Muy bienvenidos a esta conferencia de la ciencia cristiana. Yo soy Mónica Ezefer-Pasaglia y los estoy saludando desde Buenos Aires, Argentina. Soy miembro del Cuerpo de Conferenciantes de la Ciencia Cristiana y estoy muy agradecida por la invitación de 28th Church, Los Ángeles, California, para dar esta conferencia en español para la comunidad. Voy a hablar hoy de la oración. Hace unos años, cuando mi hija era pequeña, una noche ella ya estaba acostada y me llamó pidiendo ayuda. Cuando fui, me senté al lado de ella, al lado de su cama, y le pregunté qué pasaba. Me dijo que le dolían mucho los oídos. Así que me volví de corazón a Dios, el bien infinito, en busca de inspiración, en busca de que pudiéramos sentir su amor y su cuidado, y en busca de ideas. Y la idea que vino a mi pensamiento fue que podíamos decir juntas una oración. Así que le propuse a la niña, si le gustaría que dijéramos juntas una oración, pero con serenidad, no repitiendo las frases mecánicamente, sino pensando en las ideas, tratando de comprenderlas más, tratando de sentir paz. Y ella estuvo de acuerdo. Así que comenzamos a orar tranquilamente y pronto se sentía mucha paz en la habitación. Yo sentía que estábamos rodeadas de amor. Cuando terminamos la oración, la niña me dijo, mamá, no necesitas quedarte conmigo aquí cuidándome porque ya me siento muy bien. Vuelve a tu habitación. Y fue una curación completa. De este tipo de oración es del que vamos a estar hablando esta mañana con ustedes. La oración es un modo en que uno puede volver sus pensamientos a Dios, el bien, y ser inspirado y sentir una conexión con esta fuente divina. Y cuando hablo de Dios, no estoy hablando de una persona física, no estoy hablando de un superhéroe o de un anciano que está allá arriba en una nube y que nos está mirando o nos está juzgando, sino que estoy hablando del Dios que la Biblia presenta. La Biblia habla de que Dios es amor. Habla de Dios como espíritu, como la verdad, la vida misma, la fuente de todo lo que es bueno en nuestra experiencia diaria. Y también habla de que está en todas partes. Es una presencia divina que llena todo el espacio. En la Biblia también, si investigamos en el libro del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, podemos ver en el relato de la creación, cómo se habla de la naturaleza de Dios como el principio creador. El principio originador del universo. Y también habla de la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros cuando habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Totalmente buenos. Una creación totalmente buena. Bueno, la Biblia habla sobre muchas personas que orando resolvieron muchos desafíos. Hay muchas maneras de orar, por supuesto, pero hoy no les voy a dar una receta para orar. Simplemente les propongo que exploremos juntos algunas de las muchas enseñanzas de Jesús sobre la oración, sobre la oración eficaz. En la Biblia hay relatos de muchos profetas que realizaron curaciones exclusivamente por medio de la oración. Pero la gente de su época no comprendía mucho qué era lo que estaba ocurriendo. En cambio, en la época de Jesús, él realizó maravillas, maravillosas curaciones. Y tuvo discípulos. Él les enseñó a sus discípulos sobre la naturaleza de Dios, el amor infinito, el bien. Les enseñó sobre la relación que cada uno de nosotros tiene con Dios y sobre las leyes universales de la armonía que Jesús conocía y con las que Dios tiene control total del universo. Y estos discípulos también fueron sanadores exclusivamente por medio de la oración. Por eso es que las enseñanzas de Jesús que podemos encontrar en la Biblia tienen tanta relevancia en la actualidad. Cada uno de nosotros puede verlas desde una luz espiritual y llevar esas enseñanzas a la práctica en nuestra propia vida. Y hoy vamos a hablar, Jesús enseñó mucho sobre la oración, pero hoy simplemente vamos a hablar de alguna de las enseñanzas de Jesús sobre la oración, sobre cómo orar en manera eficaz. Pueden encontrar estas enseñanzas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y dice así, esto es un resumen de algunas de las ideas que vamos a compartir hoy. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, donde todos pueden verlos. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto. No uses vanas repeticiones. Tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Así que vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre estas enseñanzas de Jesús a la luz de lo que la ciencia cristiana explica sobre el sentido espiritual del mensaje de la Biblia. Y vamos a comenzar con cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, donde todos puedan verlos. Y esta enseñanza está relacionada con cuáles son nuestros motivos para orar. Ustedes saben que un hipócrita es una persona que parece ser lo que no es, simula ser lo que no es. Bueno, entonces, esta enseñanza se trata de cómo nos dirigimos a Dios y cómo pensamos en su naturaleza. en dirigirnos a Dios en humildad, con sinceridad, receptivos para ser inspirados. Mucha gente a veces piensa que la oración puede ser un modo de obtener lo que quiere. Hay gente que sabe, piensa que sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, sabe lo que otros necesitan. Entonces, intenta usar a la oración y a Dios para obtener lo que necesita. Otras personas que tienen una concepción de Dios más como similar a un humano, piensan que la oración es como una negociación en la que, bueno, yo le comunico a Dios lo que quiero y le prometo que le voy a dar algo a cambio si me da lo que quiero. Pero las enseñanzas de Jesús sobre la oración y su ejemplo de vida no tienen nada que ver con esto, tienen más que ver con la humildad, con volvernos a Dios en serenidad, en tranquilidad, para ser inspirados. Esto fue un poco lo que nos pasó a mi hija y a mí cuando ella estaba sufriendo dolor de oídos. Nos volvimos de corazón a Dios para poder sentir su presencia, poder sentir su amor, para que nos diera ideas, nos diera comprensión y sentir ese amor rodeándonos disolvió el temor y el dolor y ella quedó libre del problema. Otra de las muchas enseñanzas de Jesús sobre la oración de las que quería comentar hoy es cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Bueno, podemos pensar que es muy buena idea para orar con serenidad, para sentir esa conexión natural con Dios, estar en una habitación tranquila, en privado, pero esta enseñanza va más allá de esto. Habla de la oportunidad o la importancia de estar en un estado mental seguro, de calma, en un santuario mental de paz, de pureza, de serenidad, donde estemos despiertos, receptivos, para que Dios nos comunique ideas, donde podamos sentir su presencia, donde podamos reconocer con firmeza sus leyes universales de armonía en acción, gobernando el universo y gobernando todos nuestros asuntos en el día a día. Muchas veces uno piensa que la vida es como una carrera, ¿no es cierto? Tenemos tantas cosas que hacer en el día, tantas responsabilidades, tantas cosas que surgen urgentemente y que precisamos resolverlas. Y entonces uno tiene toda la intención o el deseo de sentir esa conexión natural con Dios, el bien, pero piensa, tengo mucho que hacer mejor, dejo esto para cuando tenga tiempo libre, para más adelante. Y resulta que el materialismo llena los espacios y finalmente terminamos no teniendo tiempo libre para dedicar a algo que tal vez deseamos en nuestro corazón, que es conectarnos con Dios, el amor divino. Así que muchas veces cuando uno hace de esto una prioridad, lo que termina ocurriendo, que a mí me ha pasado, es que uno ahora entra en este aposento mental, en este lugar seguro, donde siente el amor de Dios, el bien, donde recibe ideas inspiradas, conoce más sobre la presencia y el gobierno de Dios con su ley de armonía. Y eso hace que después todas las actividades y las urgencias que uno tiene que resolver en el día se desenvuelvan en forma más armoniosa y más productiva. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, era una cristiana devota y ella descubrió cómo Jesús sanaba la ciencia de la oración, estudiando la Biblia en profundidad desde el punto de vista del sentido espiritual del mensaje de la Biblia. Ella descubrió que las maravillosas curaciones que Jesús realizaba no eran simplemente milagros sobrenaturales inexplicables sin una lógica, sino que eran el resultado de la comprensión que Jesús tenía de la naturaleza de Dios, su poder siempre presente, sus leyes de armonía actuando, gobernándolo todo. Esa comprensión que él tenía de esto le daba la iluminación y el poder para sanar. Y como estas curaciones también en los evangelios se las llaman maravillas, estas maravillas eran totalmente naturales porque estaban basadas en leyes divinas, en leyes de armonía. Bueno, otras de las tantas enseñanzas de Jesús sobre la oración es no uses vanas repeticiones. No es necesario repetir frases de memoria mecánicamente para orar. Orar como Jesús oraba está más relacionado con inspiración, con alegría, gratitud, iluminación. Está relacionado con volvernos a esta fuente divina de la sabiduría, de las ideas. Podemos pensar en la naturaleza de Dios como la mente que sabe todas las cosas, que es la fuente de la inteligencia, la fuente de la creatividad. Y volvernos a esta mente para que nos inspire con ideas espirituales, sustanciales. Pero no estoy hablando de que esta comunicación de ideas va a ser una voz que nos va a decir algo, no necesariamente. Pueden ser pensamientos, ideas inspiradas. Puede ser que de pronto comenzamos a sentir mucha paz, mucha serenidad y sentimos que todo está bien. Entonces, Dios se expresa en nuestra vida de muchas maneras. Frecuentemente, cuando uno está en un momento de necesidad, versículos de la Biblia pueden venir a nuestro pensamiento y estos son justo lo que nosotros necesitábamos saber. Les voy a contar cómo a mí me ocurrió esto. Me ocurrió varias veces, pero les voy a contar de una de estas veces en que me ocurrió esto, que estaba en un momento de mucha necesidad y volví mi pensamiento a Dios de corazón y fui inspirada con un versículo de la Biblia. Resulta que yo estaba trabajando en dos proyectos en mi empleo y las actividades no se estaban desarrollando de la mejor manera. Había dificultades con el avance de estos proyectos. Yo estaba intentando hacerlo mejor para ayudar a que las cosas funcionaran. Incluso había orado varias veces, pero aún había trabas, aún había dificultades para que estos proyectos avanzaran. Así que yo estaba muy preocupada, un poco deprimida, triste. Realmente ya no sabía qué podía hacer. Y recuerdo que una tarde yo estaba sentada en mi cama, llorando, porque estaba desesperada. Les confieso y diciéndole a Dios, dame una señal porque ya no sé qué hacer. Por favor, ayudame, iluminame. Y en ese momento vino el pensamiento, abre tu Biblia. Y entonces yo lo que hice fue agarrar mi Biblia y abrirla de esta manera. Y se abrió en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Daniel era un profeta. Y en esta página donde se abrió, relata una visión de Daniel. Él estaba junto al río, él estaba deprimido. Había dificultades que tenía que resolver. Y un ángel aparece a darle una comunicación celestial. Y esto es lo que el ángel le dice a Daniel. Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y luego de eso, Daniel fue fortalecido y pudo continuar con su tarea. Así que seguramente ustedes se imaginan lo que yo sentí, porque sentí que este mensaje era justo lo que yo necesitaba sentir, saber. Que era un mensaje de Dios hacia mí. Dios me estaba diciendo, muy amada, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Bueno, sentí que este Dios que es todo amor estaba presente ahí mismo. Y tenía todo bajo control. Se disolvieron el miedo, la desesperación, la ansiedad. Sentí mucha paz y mucha esperanza en el bien. Bueno, otra de las ideas que Jesús enseñó sobre la oración eficaz es tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Porque pasa esto, porque Dios es esa mente ilimitada que lo sabe todo, que llena todo el espacio. Ese amor invariable que siempre está presente y derramando lo bueno en nuestra conciencia y en nuestra experiencia. Entonces, no necesitamos pedirle a Dios cosas materiales o dinero en una cuenta bancaria. No necesitamos pedirle a Dios que las cosas sucedan de la manera en que nosotros queremos que sucedan. No es necesario delinear las soluciones que Dios nos va a dar cuando oramos. Porque como decíamos, ya lo sabe todo. Y lo que hace es comunicarnos sabiduría, discernimiento, inspiración. Nos da ideas espirituales que son sustanciales y que comprendiéndolas podemos encontrar soluciones prácticas en nuestro día a día, en la vida diaria. Como por ejemplo, cuando yo les contaba de estos dos proyectos en los que teníamos tantos desafíos. Yo continué orando y pronto sentí mucha inspiración, recibí ideas que se tradujeron en que era bueno revisar todas las actividades del proyecto y cancelar algunas y agregar nuevas actividades. Eso fue lo que hicimos y pronto el proyecto comenzó a funcionar mucho mejor y a dar mejores resultados. Entonces, podemos saber que Dios, este principio creador, es la fuente de nuestro ser y es la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. Y siempre satisface todas nuestras necesidades. Bueno, Jesús enseñó mucho más sobre la oración, incluso enseñó la oración universal del Padre Nuestro. Millones de personas en todo el mundo oran con el Padre Nuestro. Y Jesús conocía la naturaleza de Dios como el principio creador, la fuente de su ser, la fuente del ser de todos nosotros. Y por eso es que él llamaba a Dios su Padre y habló de que también es el Padre de cada uno de nosotros. Y con esta comprensión de Dios como la fuente divina de su ser y él como la expresión de Dios, cada uno de nosotros como la expresión de Dios, el efecto de Dios, es que él enseñó el estándar divino de la perfección, una ley espiritual con la que él oraba por sí mismo y por los demás. Esta ley la podemos encontrar en el libro de Mateo en la Biblia. Y dice así, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Bueno, un estándar es un patrón, por ejemplo, un estándar de calidad en la fabricación de productos especifica cómo tiene que ser ese producto para poder ser vendido. En el caso de esta enseñanza de Jesús, el estándar es la perfección. Y Mary Baker Eddy habla en Ciencia y Salud sobre esto, amplía un poco este concepto. Pero antes me gustaría contarles un poco más sobre la vida de Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana. Ella vivió en los Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX en el seno de una familia muy cristiana. Ellos acostumbraban reunirse a leer la Biblia en familia, estudiarla y también orar juntos. Y Mary, desde muy pequeña, acostumbraba a orar muchas veces al día, apartarse a un lugar tranquilo para orar, para sentir esa conexión natural con Dios, el amor. Durante gran parte de su vida, ella tenía una salud muy frágil, por lo que buscó soluciones de todo tipo, en muchos tipos de tratamientos. Por ejemplo, recurrió a tratamientos en la medicina alópata, que es la medicina tradicional. También tratamientos homeopáticos, al hipnotismo y a otros sistemas de cuidado de la salud de esa época. Ella mejoraba durante cierta cantidad de meses, podía vivir con más libertad, pero luego la condición enfermiza volvía y ella tenía que volver a estar postrada. Así que siempre continuó buscando una solución definitiva, un modo de poder vivir en salud, en plenitud, en libertad. En sus estudios sobre la homeopatía y el hipnotismo, ella percibió el efecto que el pensamiento tiene sobre el cuerpo. Bueno, y en 1866, ella tuvo una recuperación muy importante, una recuperación definitiva de las heridas causadas luego de un accidente. Leyendo en la Biblia una recuperación, ella cuenta que fue un momento de mucha paz y mucha iluminación y que luego de leer sobre esta curación, ella comprendió la vida en el espíritu, comprendió que Dios, el espíritu, era su vida. Y esta comprensión la recuperó, le trajo recuperación de todos estos síntomas delicados que ella tenía. Ella no entendía bien cómo había ocurrido su curación, así que se volvió a la Biblia buscando respuestas. Comenzó a leer todos los días la Biblia con mucho detenimiento, a orar, pidiendo a Dios iluminación, a tomar notas. Seguía leyendo, seguía tomando notas, seguía orando, pidiendo luz. Y esto pasó durante muchos y muchos meses, hasta que ella percibió que las maravillosas curaciones que Jesús realizaba estaban basadas en una ley divina, en una ley universal de armonía, a la que ella llamó la ciencia del cristianismo, como la ciencia de la curación cristiana. Con todo lo que ella iba aprendiendo, comenzó a dedicarse en forma consistente a ayudar a los demás por medio de la oración. Y también empezó a enseñar a otros lo que ella aprendía. Y escribió sobre su descubrimiento en su obra principal, el libro Ciencia y Salud con la llave de las escrituras. Les muestro la tapa del libro. Ciencia y Salud con la llave de las escrituras. Y aquí ella escribió sobre su descubrimiento de estas leyes espirituales tan liberadoras para poder compartir esto con la humanidad, para poder bendecir a los demás. Y en el libro Ciencia y Salud, ella explica más sobre este estándar divino de la perfección que Jesús enseñó, les recuerdo, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Ciencia y Salud, la señora Eddy habla más sobre esto. Es interesante, en Ciencia y Salud, el primer capítulo se llama La Oración. Y tiene ideas muy reveladoras sobre cómo orar con eficacia, se los recomiendo. Y ella habla aquí entonces sobre este estándar divino de la perfección y dice, para entrar en el corazón, la comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta. Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y la demostración. Así que, ¿cómo podemos llevar a la práctica este estándar de la perfección? Dice que tenemos que tener la comprensión a la manera de Cristo. La manera de Cristo, de ver la vida, de vivir la vida. Y aquí habla entonces de Cristo como una idea divina. El Cristo como la presencia y el poder de Dios que se expresan en nuestra vida en un modo que podemos percibir, que podemos comprender. Cristo, Jesús, fue llamado así porque él era una transparencia para esta presencia y poder de Dios, la vida divina, el amor mismo, para sanar y salvar. Y entonces aquí habla de que este modo de ver la vida, la manera del Cristo, nos hace ver que lo natural de la relación entre Dios y el hombre es que Dios es la fuente divina de nuestro ser y nosotros somos el efecto de Dios, la expresión de Dios. Dios es una fuente perfecta y nosotros somos su expresión perfecta. Bueno, por ejemplo, si pensamos en Dios como la fuente de nuestro ser y nosotros como su emanación, pensamos en la naturaleza de Dios como el amor, como la vida misma, como el bien invariable. Entonces, nuestro ser solo puede expresar lo bueno o viniendo de esta fuente totalmente buena y perfecta. ¿Cómo puede este estándar divino de la perfección ayudar a elevar nuestros estándares humanos? Por ejemplo, nuestro estándar en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás o nuestro estándar en cómo nos ocupamos de nuestra salud. En relación con cómo nos llevamos con los demás, por ejemplo, este ver que el amor invariable es la fuente divina de nuestro ser y que entonces solo nosotros podemos vivir el amor, vivir la paciencia, la misericordia, la tolerancia, el perdón. Bueno, nos hace inevitablemente amar al otro, pero también es importante cuando nos relacionamos con los demás poder reconocer que Dios es la fuente divina del ser de los otros también. que los otros también tienen esa conexión natural con Dios, con el amor infinito, con la mente, con el espíritu y que pueden, como el efecto del amor, ser generosos, ser respetuosos, ser pacientes, ser tolerantes. Entonces, cuando empezamos a adoptar este modo del Cristo de ver la vida, este modo del Cristo de ver a los demás y nuestra relación con los demás, vemos en el otro todo lo bueno y encontramos que nuestras interacciones y nuestras conexiones con nuestro prójimo son más armoniosas. ¿Cómo podemos, también ahora se me ocurre, cómo podemos pensar respecto a este estándar de la perfección en relación con nuestros recursos? Muchas veces hay muchas personas que están pasando por desafíos financieros o hay desafíos financieros en su país o tienen problemas de desempleo o no llegan a fin de mes. ¿Cómo este estándar divino de la perfección ayuda a elevar el estándar humano en cuanto a cómo percibimos nuestros recursos, cómo percibimos las oportunidades de tener todo lo que necesitamos? Bueno, voy a contar dos anécdotas o voy a hacer dos comentarios. Uno es de una amiga que hace varios años se quedó sin empleo y ella en ese momento tenía una niña muy pequeña a la que necesitaba mantener porque estaba divorciada y ella estudia la ciencia cristiana y había estado orando para ver qué pasos ella necesitaba tomar, a ver una solución para este problema, este desafío de escasez. Y hasta ese momento ella no había encontrado ninguna solución y el problema era que el dinero que a ella le quedaba alcanzaba para comprar comida hasta esa semana, o sea, comida para que ellas pudieran alimentarse solo durante esa semana. Así que esta madre estaba un poco desesperada porque no estaba encontrando una salida y se volvió de todo corazón a este Dios que es amor invariable en busca de ideas y reconoció este hecho del que estamos hablando de que Dios, la vida divina, el bien invariable, el amor es la fuente divina de nuestro ser y nosotros somos su emanación, el efecto del amor, la emanación del bien invariable. Y reconoció como Dios las amaba y entonces podían vivir en amor y ese amor se manifestaba en que tuviera oportunidades de trabajo, en que tuvieran todo lo que necesitaban para vivir en armonía, e incluso el alimento. Bueno, después de que ella oró, una vecina tocó el timbre en la puerta de su casa y entonces ella fue a atenderla y se quedó conversando con ella en la entrada y mientras conversaba con esta vecina comenzó a mirar hacia la calle, hacia la vereda de enfrente y vio un pasacalle que es un tipo de cartel hecho de tela con mensajes de saludo. En este caso era un mensaje de saludo pintado, con letras pintadas, un mensaje de saludo por un casamiento. Eso es algo que se estilaba hacer en la Argentina hace algunos años, enviar como sorpresa estos llamados pasacalles que eran carteles que se colocaban en la calle atados a postes donde las personas para quienes era la sorpresa pudieran ver ese saludo. Y entonces a mi amiga le vino el pensamiento ah, yo tengo tela con la que podría hacer esto. Bueno, dejó de conversar con esta amiga y después insistentemente le venía esta idea de que tenía tela con la que podía hacer esto y conversando con el papá de una amiguita del jardín de infantes de su hija, éste le dijo que tenía pintura porque él tenía una fábrica de pintura y le ofreció pintura gratuitamente. Así que ella pronto tuvo todos los elementos para poder hacer estos carteles de saludo y comenzó a tener pedidos de sus conocidos. Así que esa semana hizo varios carteles de saludos. Eran saludos por casamientos, por cumpleaños, por gente que se recibía en la universidad y empezó a fabricar esos carteles en forma casera y a venderlos. Alguien consiguió una persona que le ayudaba a colocarlos para dar esta sorpresa a las personas, ¿no es cierto? Y pronto tenía tantos clientes que el dinero que ganaba casi equivalía al sueldo que ella ganaba anteriormente cuando trabajaba en una empresa. Así que todas sus necesidades financieras fueron satisfechas y ella trabajó en esta tarea durante más de un año hasta que consiguió un empleo más estable. Y algo que a ella le gustaba mucho de esto es que su hija, a la que le encantaba pintar, a veces le pedía poder ayudar. Entonces ayudabas pintando algún dibujito en estos carteles. Así que fue una actividad que trajo alegría a las dos. Y otra idea en la que podemos pensar cuando pensamos en esta fuente divina, el amor que satisface nuestras necesidades y también puede satisfacer las necesidades de la comunidad, inspirándonos con una idea. Hace un par de meses yo estuve leyendo en una publicación sobre un premio de arquitectura que se dio, voy a leer el nombre del premio, es premio Pritzer de arquitectura al primer africano, un señor de Burkina Faso. y el premio le fue dado por resolver, ayudar a resolver la crisis climática en la zona donde él vive. Él había estudiado arquitectura en Europa y volvió a la zona donde él vive y ayudó al pueblo a construir una escuela primaria que fuera amigable con el clima tan cálido en el que ellos viven. Enseñó a los pobladores cómo construir, fabricar ladrillos con el barro de la zona y cómo construir paredes y también cómo construir techos flotantes y paredes con ventanas con endijas por donde podía pasar el aire y la luz. Es una zona muy cálida y esa escuela primaria que construyeron es un buen modelo de utilización eficiente de la energía porque el tipo de techo con el que construyeron hacía que corriera brisa dentro de la escuela y estas ventanas encastradas en las paredes con endijas hacía que hubiera luz durante la mayor parte del día y no necesitaran encender luces. Así que me encantó ver esta noticia porque muestra cómo una buena idea una idea que viene de esta mente infinita que sabe todas las cosas y que es movida por el amor a los demás por querer beneficiar a los demás puede ser muy productiva y ayudar a todos porque esta gente que participó en la construcción de la escuela aprendieron el oficio y luego pudieron trabajar como albañiles como constructores así que fue una idea espiritual que multiplicó el bien para todos bueno y cómo este estándar divino de la perfección puede elevar nuestro estándar de salud una señora hace algunos años fue a un hospital a ser revisada y se le diagnosticó que tenía un prolapso un prolapso es en este caso era una caída del útero del lugar donde debía estar y el médico le dijo que la única solución para su problema era realizarle una cirugía esta señora no quería que la operaran así que el médico ofreció como solución colocarle un dispositivo que la ayudara a moverse con libertad que la ayudara a sobrellevar este problema ella entonces iba a tener que cada tres meses realizarse un chequeo y cada tanto renovar este dispositivo y así lo hizo tiempo después ella conoció la ciencia cristiana ella ya leía la biblia y oraba a Dios recurría al amor divino en busca de guía y cuando conoció la ciencia cristiana comenzó a leer la biblia junto con ciencia y salud y esto le ayudó mucho a comprender más el mensaje de la biblia y comenzó a asistir a una iglesia de la ciencia cristiana si alguno de ustedes está interesado a participar de un servicio religioso de la ciencia cristiana 28th Church en Los Ángeles California va a estar muy feliz de recibirlos bueno y esta señora entonces estudiando la biblia junto con ciencia y salud empezó a considerar que tal vez la oración podía mejorar la salud tal vez un cambio en la manera en que ella se percibía a sí misma y percibía su salud podía traerle armonía bueno una de las veces que fue hacer estos chequeos trimestrales tocaba que el dispositivo fuera reemplazado pero cuando el médico intentó hacerlo no pudo remover el dispositivo así que agendó una cirugía para la mañana siguiente esta señora estaba desesperada no quería quedarse internada en el hospital no quería hacerse la cirugía y consideró seriamente si tal vez la ciencia cristiana la oración en la ciencia cristiana podía ayudarla podía mostrar que era posible sanar esta situación exclusivamente por medio de la oración así que decidió llamarme por teléfono y pedirme si podíamos orar juntas dado que soy practicista de la ciencia cristiana los practicistas son estudiantes de la ciencia cristiana que tienen experiencia y ayudan a otros exclusivamente por medio de la oración nosotras compartimos por teléfono algunas ideas hablamos sobre cómo la biblia el primer capítulo del génesis explica que dios creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza como si la naturaleza de dios era el espíritu y nosotros somos su imagen y semejanza la esencia de su ser era totalmente espiritual y buena aunque las apariencias mostraran algo diferente y yo continué orando y reconociendo este estándar divino de la perfección como dios es el principio la causa de nuestro ser y nosotros somos su efecto entonces dios es el amor perfecto la vida perfecta el principio perfecto y nosotros somos su efecto su emanación perfecta dios expresaba entonces en su ser la armonía la salud la plenitud la perfección el efecto perfecto de dios no podía incluir deterioro ni decaimiento ni limitación sino solo podía incluir la armonía la salud la plenitud y esta verdad era una ley en este caso esta ley de la perfección estaba anulando la percepción falsa que ella tenía sobre su ser y sobre su salud bueno oré hasta que sentí mucha paz y al día siguiente a la tarde esta señora me llamó para contarme que esa mañana había ido al hospital para realizarse la cirugía pero cuando el médico la revisó intentó remover el dispositivo y pudo quitarlo sin ninguna dificultad así que la cirugía no fue necesaria y ella volvió a su casa estaba tan feliz tan agradecida por haber podido comprobar que la oración científica transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos a nosotros mismos y ver nuestra salud y que sana bueno ella pronto empezó a sentir que realmente estaba totalmente sana que nunca había habido un prolapso ni podía haber un prolapso porque su ser era una expresión de la perfección divina y tres meses después cuando fue a hacerse nuevamente un chequeo el médico confirmó que estaba sana que todo estaba bien y ella estaba muy feliz muy agradecida bueno entonces ¿con qué frecuencia podemos orar? mucha gente piensa que es bueno orar cuando todo lo demás falló ¿no es cierto? intenté muchas cosas todo falló entonces voy a orar otros otros piensan que es bueno orar cuando uno está desesperado cuando uno tiene un problema muy urgente muy grave pero es tan importante poder orar todos los días poder orar con consistencia y ver cómo se siente eso porque conectarnos con Dios todos los días nos hace sentir como que caminamos con Dios no estamos solos y también podemos comparar esto con afinar un instrumento musical ustedes vieron que antes de tocar un instrumento musical es bueno afinarlo para poder tocar en armonía con la ciencia de la música cuando era pequeña yo tocaba la guitarra y recuerdo que practicaba muchas horas por día pero antes de comenzar a practicar siempre tenía que afinar mi guitarra para que sonara bien y lo mismo ocurre con la oración la oración persistente la oración consistente nos sintoniza con el amor de Dios nos hace sentir su presencia su amor su cuidado ajusta nuestro pensamiento a la conciencia divina esta mente infinita que sabe todas las cosas y nos lleva a estar inspirados a espiritualizar nuestra perspectiva sobre la vida sobre nuestro ser sobre nuestras relaciones con los demás nos lleva a empezar a pensar los pensamientos que Dios nos hace pensar y me gusta mucho lo que Mary Baker Eddy explica sobre esto sobre la oración profunda ella habla sobre cómo entrar en el corazón de la oración y habla de que los sentidos materiales los sentidos físicos tienen que estar acallados dice así para entrar en el corazón de la oración la puerta de los sentidos que yerran tiene que estar cerrada los labios deben ser mudos y el materialismo silencioso para que el hombre pueda tener audiencia con el espíritu el principio divino el amor que destruye todo error me gusta mucho esto de que cómo hacemos para entrar en el corazón de la oración cómo hacemos para tener audiencia con Dios habla de cerrar la puerta de los sentidos cerrados de los sentidos materiales distraen mucho los sentidos materiales nos muestran una visión engañosa de lo que es nuestro ser de lo que es la naturaleza de Dios la creación divina y cuando acallamos estos sentidos podemos empezar a desarrollar el sentido espiritual que nos hace ver las cosas como Dios las ve también aquí habla de la ventaja de orar en silencio a veces cuando hablamos en la oración o cuando oramos adelante delante de otros estamos tal vez hablando de más de lo que sentimos en vez cuando nosotros oramos en silencio abrimos nuestro corazón a Dios es una comunicación directa y sincera con Dios y también habla de entonces de que el materialismo debe estar silencioso para que el hombre pueda tener audiencia con el espíritu el materialismo es lo contrario al espíritu lo contrario a la espiritualidad y muchas veces son deseos u opiniones fuertes que están basadas en el temor o en el egoísmo o en la ignorancia y cuando nosotros las dejamos de lado bueno estamos más abiertos para tener esta audiencia con el espíritu con el amor ser inspirados ser despertados a lo natural de la armonía lo natural de la salud y estas verdades que percibimos nos liberan les voy a compartir un ejemplo de mi propia vida de la importancia de orar en forma persistente y de entrar en el corazón de la oración para comprender más hace unos años yo todavía estaba viviendo en la casa de mis padres y comencé a tener problemas digestivos muy esporádicamente me despertaba en la madrugada muy descompuesta y con mucho dolor y a veces perdía el conocimiento si lograba llamar a mis padres pidiendo ayuda ellos oraban junto conmigo hasta que me recuperaba bueno yo después de estos episodios continuaba orando y trataba de conocer más y más sobre la naturaleza de Dios y mi relación con Dios que es ininterrumpida estudiando más con más profundidad la Biblia y ciencia y salud y lo que ocurriera que sentía mucha paz y cada vez sentía que me sentía más segura de que Dios estaba presente y cuidaba de mí bueno una noche yo ya estaba casada en ese momento y vivía con mi esposo me desperté de madrugada con esos mismos síntomas y tenía mucha vergüenza de contarle a él así que me fui a otra habitación a orar y le pedí a Dios de todo corazón que me ayudaba que me ayudara que me mantuviera despierta que me mostrara lo que necesitaba saber y una frase me vino al pensamiento que me trajo muchas inspiraciones de los salmos y dice más tú Jehová eres escudo alrededor alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza yo sentí que este verso de la Biblia venía directamente como resultado de mi oración que era un mensaje que Dios me estaba enviando pero la verdad es que no lo entendía le dije a Dios Dios ¿qué significa esto? ¿qué me querés decir? y seguí meditando en este versículo de la Biblia ¿qué podía querer decir? ¿qué podía significar para mí en ese momento de tanta urgencia? y empecé a pensar en esta parte que dice que Dios es mi gloria y el que levanta mi cabeza y me di cuenta de que lo que necesitaba hacer en ese momento era elevar mi pensamiento por encima de estos síntomas tan impresionantes por encima del dolor y empezar a ver qué era lo que Dios me quería revelar en volver mis pensamientos a Dios y alejarlos del problema así que traté de hacer eso y también acá me gustó que este versículo decía que Dios es mi escudo ese escudo alrededor de mí entonces me vino el pensamiento de que el amor de Dios me rodeaba y me defendía del dolor y de este temor de perder el conocimiento y empecé a pensar en estas ideas de las que estamos hablando como Dios era la fuente divina de mi ser y yo era la emanación de Dios la emanación de la vida la emanación del amor la emanación del espíritu y Dios empezaba en mi la armonía Dios gobernaba controlaba y controlaba cada función de mi ser con este estándar divino de la perfección en unos pocos minutos ya los síntomas habían desaparecido totalmente yo me sentía sana libre fuerte llena de dominio y nunca más volvieron fue una curación definitiva completa y estuve tan agradecida a Dios bueno estuvimos hablando sobre la oración eficaz sobre nuestra relación con Dios ahora abrimos la charla con mucho gusto para que ustedes compartan alguna pregunta específica que tengan sobre este tema con mucho gusto voy a contestar dos o tres preguntas ustedes pueden hacer una pregunta si ustedes usan hay una sección debajo de la pantalla más abajo que es una sección para preguntas y respuestas en esa misma página web abajo de donde se está transmitiendo este video pueden tipear su pregunta y presionar enviar conmigo 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 Gracias. Gracias. Bueno, hemos estado compartiendo ideas sobre la oración, muchas de las enseñanzas de Jesús sobre la oración, y también estuvimos hablando sobre las ideas que la ciencia cristiana presenta sobre la oración eficaz. Ustedes pueden leer las publicaciones periódicas de la ciencia cristiana, como por ejemplo el Heraldo de la ciencia cristiana, donde mucha gente comparte testimonios de curaciones de todo tipo como resultado de la oración. Y la oración en la ciencia cristiana es efectiva porque va a la raíz del problema, trata directamente la raíz del problema, que siempre es mental. Otros sistemas de cuidado de la salud tratan los síntomas, están relacionados con manejar o aliviar los síntomas, pero no llegan a la raíz del problema, que siempre es mental. Así que la oración eficaz nos sintoniza con el amor de Dios, nos sentimos unidos a esa fuente divina, sentimos su cuidado, su amor, y somos inspirados para resolver cualquier desafío. Para terminar, me gustaría compartir un verso de la Biblia y una idea de ciencia y salud sobre la oración. Voy a leer de primera los tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y de ciencia y salud con la llave de las escrituras, los pensamientos inexpresados no son desconocidos para la mente divina. El deseo es oración y ninguna pérdida puede ocurrir por confiar a Dios nuestros deseos para que puedan ser moldeados y exaltados antes de que tomen forma en palabras y en obras. Bueno, muchas gracias por acompañarme esta mañana. Les deseo que tengan un día hermoso y les mando un abrazo muy grande. Gracias. 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 Gracias.